Porque la verdad es un timbre de orgullo que un senador como esta persona se lance en contra del gobierno que represento. Me llena de orgullo por lo que él representa, o sea, por lo que representamos. Si él me alabara, si él hablara bien de mí, a lo mejor me pondría yo a pensar de que no estamos haciendo bien las cosas. Pero si él dice que estamos mal, pues la verdad sí me produce orgullo. Y es normal en un proceso democrático que existan estas expresiones. Morena, la esperanza de México.